Febrero promete ser un mes muy bueno para las carteleras de cine de Chaco y Corrientes y estos son algunos de los estrenos que arrancan en el segundo mes del año. Uno de los personajes animados más queridos del mundo llega a la pantalla grande. Se estrena El Pájaro Loco. La Crucifixión es una nueva película de terror de los creadores de Annabelle y El Conjuro. Así como te digo siempre, quedate en www.canal-e.com para enterarte de todo lo que pasa en la ciudad y disfrutar de los mejores segmentos que vas a encontrar en internet. Y la semana que viene, obviamente, nuevos estrenos y juntos vamos a estar acá para repasarlos. Soy Adrián, hasta la próxima.